Es un espectro con un cuerpo de mujer, tímido se va a pierna y se desplaza saltando. Los que lo han visto en acción cuentan que sólo ataca a las personas que actúan y pongan en el mundo de la mesa, también en los bosques, practicando con animales exóticos y contaminando a las fuentes de agua. Como pocos seguidores de la cerveza y sólo en la escena. Los que lo han visto en acción cuentan que sólo ataca a las personas que actúan en acción cuentan que sólo ataca a las personas que actúan en el mundo de la mesa. ¡Vengan en la pata sola! ¡Vengan en la pata sola! ¡Vengan en los que hacen males! ¡A los que tumban en el bosque y matan los animales! ¡A los que tumban en el agua y contaminan el suelo! ¡No escuchen lo que digo! ¡Y con mi cabribeo! ¡A las aves y a las peces! ¡Desapica su rocín! ¡A las aves y a las peces! ¡A las aves y a las peces! ¡A las aves y a las peces! ¡Hola!